El presidente de Bolivia desde Oruro promulgó la ley de empresas sociales. Ha pedido a Central Obrera Boliviana, ha pedido especialmente a los Fabriles, esta conformación o creación de las empresas sociales. No es para quitar sus empresas de industrias a los privados. Si ese privado, hermanas y hermanos, no puede o abandona o está en déficit, ahí las empresas, trabajadores se organizan para tener, hermanas y hermanos, una empresa social. Y gracias a la recomendación, orientación de los Fabriles, trabajadores, hermanos, queda ya promulgada nuestra ley de empresas sociales. Quiero decir al compañero Fabriles, en especial, misión cumplida. Nos hemos tardado, pero la ley importante va a pedir a ustedes promulgar esta norma que es tan importante para los trabajadores, Fabriles y especial. Gracias.